¿Qué tal gente? Hoy sigo con más de Brutal Legend. Si se recuerdan, la última vez que intenté vencer a Ophelia, me patearon el tercero. Y resulta que me puse a leer un poco, por eso es bueno leer las instrucciones. Pero este juego a veces tiene un problema para dar las instrucciones, pero... Pero bueno, resulta que puedo upgradear, digamos, a mis tropas. Es algo que no sabía que podía hacer y seguramente me va a servir ahorita. Entonces lo voy a intentar hacer otra vez. Otra cosa es que si me escuchan moquear mucho o así, es porque estoy un poco malito. Entonces van a tener que tener un poco de paciencia. Va. Ah, si puedes, como puedo. Ahí está. Va. Vamos a ver, ahí está el primero. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ver, vamos a atacar el primer... Cosa de estas. Ataquen. Va, ataquen esa cosa. Mientras tanto... Va a buscar uno de estos. Pues sí, se supone que puedo upgradear esta cosa. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido, antes de que me maten! ¡Mueran! ¡Vamos, ahí estás, se murieron todos! Entonces eso les va a dar tiempo a mis cuates. Ahora atacan al otro. Entonces yo domino este. Ah, siempre me confundo a botón. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora atacan este. Ataquen... Todavía puedo upgradear ya la... Tengo que upgradear primero el escenario, pero... Me falta poquito. Dominemos esto. Lo que quiero hacer... Es upgradear todo y luego atacar, porque si se acuerdan... Me dieron una masacrada. Entonces, después de... Logremos pasar bien, hasta derribar esas torres de electricidad que están ahí. Después de eso, sí tuve un serio problema. Porque ya atacan más frecuente y se dejan venir todos. Entonces, quédense aquí ahora. Vamos a ver, tocar... No, este. Ahí está, ya tengo cuatro. No sé si están dejando venir más. Se los va a dar fue. ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Atrás! ¡Los cochinos zombies! ¡Mueran! Ahí estamos. Y al mismo tiempo, se curan. Entonces, es excelente. Va a seguir upgradeando. Llegar al último nivel. Y puedo hacer algunos minions. Mientras tanto, voy a hacer más de estas. ¡Ah! De estas. Que defiendan aquí mientras... Ah, sí, todavía falta este. ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo! Ya se abrevió. Pero todavía le falta un nivel. ¡Vayan! Ahora... Cuánto me falta para este... Ya, casi. Ahí está. Se supone que tengo que llegar a nivel 3. Para poder... Comenzar a upgradear mis unidades. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? No... Vamos a ver. Ahí está. Va a dar a quédense aquí mientras... Yo subo a nivel todo. ¡Rápido! Vamos a upgradear nivel 3. Baitave dice... Abajo de Headbangraat dice... Presione E para upgrade. Cosa que yo no había visto. Así que upgrade. Vamos a ver qué tal es. Va a dar este upgrade. Ah, también puedo upgradear estos. Así que... Ah, necesito 200. Ah, y los están atacando, vamos a ver. Oh, miren cómo están. Voy a dar esto porque ya sé cómo cuesta matarlos. ¡Muere! ¡Uy, bueno, me matas! Ah, es que están esas cosas de la rato de... Esos también son otro problema, pero... De verdad... Se van a cargar de ellos. Voy a dar upgrade. Grave. Necesito más de estos. Necesito... Ayudar... ¿Dónde vamos a...? Ahí está. ¿Dónde están todos? ¡Eviscerate! Doble team. Vamos a hacer doble team. Ahí está. ¡Arriba! Morita, cochinada. Morita. No se mueren estos, cochinada. No se mueren estos, cochinada. Ahí está. Ahí está. Miren, miren todos los que los mataron. Diablos. Voy a buscar dos de estos. Uno de estos. Y creo que eso ya tengo. Voy a necesitar uno de estos. Voy a cancelar... No, creo que todos me sirven, la verdad. Voy a necesitar... Tal vez vehículos. Ahí está. Vayan al punto. Miren, mis headbangers ya están más engasados. Vayan al punto. Las chavas también están más engasadas. Me pregunto que más puedo upgradear. Vamos a ver. Este también me upgrade, pero... Upgradeemos de una vez. Yo creo que solo de esos puedo subir el nivel. Estos son de los que más uso, así que... Me sirve. Quédense aquí. Vayan al punto. Rápido. Necesito uno de estos, pero necesito 450 para eso. Vamos a esperar. Vamos a ver, señor. Me siento un poco más confiado. Pero no más tantito. Hay que dejarme venir esto de... Ah, ahí vienen las canacas que es. Vamos con foa. Con foa. Voy a atacar a las, a las calacas esas porque son las que más... Daño hacen. Ah, junto con esta basura. Ahí está. Muere. Está lacas. Ahí está. Yeah. Creo que se estuvo bien. Este estuvo bastante bien. Va, voy a invocar uno de estos. Voy a invocar otro de estos. Uno de estos. Voy a invocar. Este no sé qué tal estos sirvan. Vamos a ver. Tron versus melee enemies. Lays down a trail of fire. No, vamos a ver. Está bien enemy vehículos. Eso me va a hacer ver. Porque hay un montón de vehículos del otro lado de la pared. De hecho, aquí hay un montón de vehículos. Vayan al punto. Lo que voy a hacer es comenzar a poner aquí mi bandera. Para que se vengan acá los que... Los nuevos. Esto. Ahí está. Ahí está. Vean al punto. Aquí viene uno de estos. Yo creo que con uno de esos... Ah, también me queda espacio. Jajaja. Vamos a ver. Existen que se estrenen en mi buildings. Master Infantry. Ahí hay Master Infantry. Creo que me van a servir. Vamos a ver. General Pumpus. Melee. Eso para curar. Ok, con otro de estos. Y... Más de estos tal vez. Nadie se dejaron venir. ¡Guau! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ahí está. Le di que acabo de atropellar la muerte. ¡Ja, ja! No tenía oportunidad. Quédense, quédense, quédense. Quédense, quédense, quédense. Quédense aquí para... Que le oscure esa cosa. Ahora me queda... Todavía me queda espacio. Entonces voy a llamar a uno de estos. Y creo que con eso sería. A ver qué tenemos aquí. Tenemos mucha melee. Tenemos caballos y un globo. Creo que lo tengo. En el punto. Vamos a ver. Este creo que le da foe a todos mis cuates. Así que lo voy a tener cerca. Así que estamos listos. ¡Arriba! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Ata allá! No sé si están allá, pero ya.